El programa de circulación temprana y el colegio Marcelo Aposo Quinten se hicieron presentes en la ceremonia acompañado por la banda de guerra y música de la institución educativa 2321. El programa de circulación temprana y la institución educativa 2321. En medio de la lluvia, los niños desfilaron en la plaza de armas de Chancay. Se acercaría la institución de colegio privada para hacer la profesión de Chancay. Una delegación elevadamente vestida de los profesores de la institución educativa 2321. Se acercarán frente al estado donde se encuentran los primeros alumnos. Fuerte, fuerte los aportos para los señores profesores y alumnos que se acercarán frente al estado donde se encuentran los primeros alumnos. Como se sabe, la profesora de la institución educativa fue creada en 8 años de 1823. La institución de 10 corales número 000 de 158 ubicada en la calle Procedores Armazón, 218 de la portada Chancay. La institución educativa fue creada en la calle Procedores Armazón, 218 de la portada Chancay. La institución educativa fue creada en la calle Procedores Armazón, 218 de la portada Chancay. La institución educativa fue creada en la calle Procedores Armazón, 218 de la portada Chancay. La institución educativa fue creada en la calle Procedores Armazón, 218 de la portada Chancay. Gracias por ver el video.